¡Horadio! 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 Adelante. Adelante hermano. Gloria a Dios. Me corresponde el versículo número 4 y versículo número 5 dice Porque pasado a un 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y reherede sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Hay una palabra muy hermosa y maravillosa para cada uno de nosotros ¿verdad? Qué lindo y qué hermoso es obedecer como lo hizo Noé. Él recibió aquella palabra después que el Señor le dijo que hiciera entrar todos aquellos animales en el arca pasados 7 días iba a comenzar a caer una lluvia sobre la tierra ¿verdad? que iba a destruir todo ser viviente. Qué lindo que Noé obedeció aquella palabra hizo caso a lo que el Señor mandó sobre él ¿verdad? Y fue así lo que el Señor dijo, Él lo cumplió. Qué maravilloso cuando cada uno de nosotros cristianos, siervos de Dios, obedecemos esta palabra llevando este mensaje sobre todas las personas que lo necesiten sobre aquellas personas que están en un hogar, que están en un trabajo, que necesitan esta palabra. Somos nosotros los encargados de llevar esta palabra. Habemos personas que el Señor nos ha encargado a llevar este mensaje durante mucho tiempo. Bueno, nosotros somos los encargados de distribuir este mensaje, de llevar este mensaje a aquellas personas que lo necesitan ¿para qué? Para salvación. Pero qué triste también es ver a aquellas personas que se pierden, aquellas personas que no quieren obedecer esta palabra. Bueno, solamente ellos tienen que dar cuenta al Señor Jesucristo. Nosotros somos los encargados de llevar el mensaje y ellos tienen que obedecer esta palabra conforme lo hizo Noé, ¿verdad? Que obedeció la palabra, pero aquellas personas que estaban en el diluvio no quisieron obedecer. Bueno, ellos tuvieron una recompensa por no aceptar la santa palabra del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Amén. Me corresponde a mí el versículo 6 y 7 del capítulo 7, ya del libro de Génesis. Dicen así, era Noé de seiscientos años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. ¿Qué maravilloso es esto hermano? Dios cumple su palabra, cuando Dios promete algo lo cumple. Dios le había prometido a Noé que le iba a salvar, a él porque él era el justo. En esa generación, la generación de Noé, Dios vio justo a Noé y se cayó gracia delante de Dios y Dios le advirtió a Noé que iba a raer, iba a borrar de la faz de la tierra al hombre que había hecho porque realmente se corrompió. Pero antes de tomar esta decisión, Dios le dice a Noé que haga un arca donde se iba a salvar él y toda su casa. ¿Cuál era la casa de Noé acá al tiempo? Era su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras que tenía, eso era la familia de Noé. Y la importancia es que acá, después de el trabajo que Noé hace, de 120 años construyendo el arca, trabajando, pero creyendo la palabra que Dios le había dicho. Llegó el momento entonces de que viene el diluvio y dice acá que Noé entró al arca como Dios le había dicho. ¿Qué maravilloso es esto? Porque Dios nos ha dicho a nosotros en estos tiempos, en la dispensación de la gracia, Dios nos ha dicho que si le creemos al Señor Jesucristo vamos a ser salvos nosotros con nuestra casa también. De manera que el llamado es para usted, amigo, que nos oye, que nos está siguiendo a través de estos medios de comunicación. Si usted lee la Biblia, si usted le ha creído al Señor, permanezca allí. Permanezca porque Dios le va a salvar a su familia, su casa va a ser salva por medio de su fidelidad. Manténgase firme con Dios porque hoy en día este arca hoy está representando esa fe que usted tiene en el Evangelio, esa fe que usted tiene en Jesucristo. Y tarde o temprano su familia va a ser salva porque usted como creyente está en gracia delante de Dios. Que Dios nos bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Dice aquí el verso 8, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Bueno, esto es muy importante porque aquí se está cumpliendo la orden que Dios había dado, ¿verdad? Que de todos los animales, dice que de los limpios y aún de los que no eran limpios también estaban entrando, estaban obedeciendo. Y algo que me llama la atención, pues que los animales no tienen razonamiento, no razonan, no piensan. Pero dice la Biblia que cuando Noé entró en el arca, los animales también entraron, obedecieron. Y esto es como una reflexión muy grande, ¿verdad? Para nosotros hoy en día, que muchas veces nosotros los seres humanos, a veces nos hacemos creer que el hombre pues piensa que ha alcanzado tanta sabiduría, tanto conocimiento, pero a veces nos hacemos necios porque nos olvidamos de la ordenanza de Dios, del conocimiento de Dios. Así que yo hago un llamado a todos los amigos que nos están oyendo, los que nos están viendo a través de la televisión y de la radio, que entiendan lo que dice la palabra del Señor. La Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a tal. Hay gente que prefiere honrar a las imágenes, a las criaturas, a los animales, y no le dan la gloria al Dios que vive por los siglos de los siglos. Entonces, esto es como una enseñanza, ¿verdad? Para cada una de estas personas que no entienden, pues que aún los animales en aquel momento cuando Dios dio la orden, ellos obedecieron y entraron con Noé en el arca. Así también hoy es necesario entrar, porque aquel que no obedezca, que no quiera obedecer al llamado del Señor, lamentablemente va a ser destruido porque lo va a alcanzar la destrucción. Pero hoy es el día aceptable, hoy es el día del Señor para venir a un encuentro con nuestro Rey y Salvador, Jesús de Nazaret. Que Dios le bendiga y que Dios nos guarde en esta mañana. Amén. Amén. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Amén. Me corresponde el versículo 10. Dice, Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 16 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvias sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches. En ese mismo día entraron Noé, Sem, Can y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres hijas de sus hijos con él en el arca. Así como Dios, así como Dios había dicho, le dijo a Noé que iba a suceder, así sucedió. Gracias a Dios por la obediencia de ese hombre, hizo como Dios le había mandado, entró en el arca y la obediencia de los animalitos. Los animalitos fueron más obedientes que la gente. Noé predicó, Noé dijo, Noé anunció que iba a venir diluvio, pero la gente no creyó. Igual hoy en día, quizás muchas campañas, cuántos cultos, cuántas campañas se predican y hay mucha gente que no cree, pero está registrado en la Biblia, mire cómo dice el versículo 10, Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la faz de la tierra. Lo que Dios dice, eso se cumple, lo que Dios ha prometido, eso se hará. Así que el llamado hoy es a usted que ha escuchado el mensaje de la Biblia, que ha escuchado la predicación a través de los medios de comunicación, a través de este programa, y día tras día anunciamos que el Evangelio es poder de Dios, que es el único camino de salvación. No esperes para mañana, hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Noé se salvó junto con sus hijos, junto con su esposa y las esposas de sus hijos. Ocho personas nada más se salvaron porque creyeron a la palabra y a la predicación. Hoy es el día de salvación, hoy estamos aquí predicando y hay tiempo todavía. Todavía la destrucción viene en camino porque está profetizado que el hombre muera una vez. Está profetizado que nosotros seremos levantados de la tierra, vendrá el fin. Pero hoy están las puertas abiertas, hoy estamos aquí porque Jesucristo todavía te da la oportunidad, Dios te da la oportunidad para que tú abras tu corazón, recibas el mensaje y puedas ser salvo. Así que el llamado es para que no desprecies, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y recibas a Jesucristo en tu corazón, recibas esa palabra, recibas la salvación en tu vida y tu familia también será salva, como está prometido. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. ¿Hasta dónde llegaste, maestro? Hasta el versículo 13, papá, donde dice, En ese mismo día entraron Noé, Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las tres mujeres de sus hijos, con él en el arca. ¿La suegra? La suegra no creyó, papá, la suegra no se salvó. ¿Y los hermanos de Noé? Los hermanos no creyeron, no se salvaron. ¿Y los cuñados de Noé? Tampoco creyeron, tampoco obedecieron y tampoco entraron en el arca, tampoco se salvaron. O sea que si los familiares no creen, se pierden. Se pierden, se pierden. Se van a perder. Solamente. Dios quiere que nos salvemos con la familia. Así es. Pero la familia tiene que creer. Tiene que creer y tiene que obedecer y tiene que entrar en el arca. El arca de la salvación es Cristo Jesús. Una muchachita le dijo a la abuela, la abuela le dijo, la muchachita le dijo a la abuela, abuela, ya yo me entregué una tripona como de seis años. Abuela, ya yo me entregué. Ajá. Y usted, ¿cuándo se va a entregar, abuela? Déjese, está fumando el tabaco con la candela para adentro. No sea vagamunda, le dijo la muchachita. Y ella le dijo, no, cuando tú te vayas con el Señor, yo me agarro de la patica tuya. Fíjense que, ¿cómo puede una persona burlarse? Dios le está hablando a través de la nieta, pero el burlador, el burlador no creyó. No escucha la represión. Se perdieron los familiares de las esposas de los hijos de Noé. Se perdieron, no se salvaron. ¿Por qué se perdieron? Porque no creyeron, papá, no obedecieron. O sea que la salvación no cuesta nada. Claro que no, es gratis. Pero hay que creer. Hay que creer, es lo único. Como dice la Biblia, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero hay que creer. No hay que pagar nada, maestro. No hay que pagar nada. Absolutamente nada, papá, es de gratis. Creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero tienen que creer. Por eso nosotros tenemos que hablarle a nuestra familia. La Biblia dice, ¿cómo creerán en el cual no han oído? ¿Cómo van a creer en aquel del cual no han oído? Si no han oído acerca del Señor, ¿cómo van a creer? La gente de Nínive tenía fama de ser muy mala, muy mala, muy mala. Pero era porque no le habían predicado. ¿Qué sucedió cuando llegó allí Jonás predicando la destrucción? Lo mismo que predicó Noé, lo predicó también Jonás. Y Jonás decía, de aquí a cuarenta días, Nínive será destruido. Noé predicaba, de aquí a siete días, toda la humanidad va a ser destruida. ¿Cómo sería la angustia de Noé? Faltan cinco días, cuatro días, tres días, dos días. ¿Cómo te imaginas el último día de predicación de Noé? Me imagino que se quedó ronco, mi compa. Me imagino que ese hombre gritaba y gritaba. Hizo su mejor esfuerzo. No tenía parlantes. Así que se tenía que, bueno, a capela, a viva voz, dar el mensaje para que la gente oyera, para que la gente creyera con desesperación, ¿no es? Me imagino que no es un hombre de pasión que se quedó ronquito. Falta un día. Este es el último día. Venga, faltan solamente horas. Pero solamente, papá, sus hijos, las esposas de ellos y su esposa, creyeron a la palabra y entraron en el arca. Bueno, gracias a Dios, Maelito, gracias a Dios. Yo le creí al Señor y le sigo creyendo de todo corazón. Amén. Y ya se salvó el mano puerta, la hermana Olfa, se salvó la doña Antonia, la mamá de Olfa. Ahora faltan los hermanos que no se han entregado. Ya nosotros nos salvamos, ya tú te salvaste también, los hijos míos se salvaron. Y la suegra tuya es creyente también. Es creyente ella. Amén, le ganamos a Noé. Gracias a Dios. ¡Gracias a Dios! ¡Gloria 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 a Dios! Que toda la gloria sea del Señor Jesucristo. Estamos acá gozándonos en el mensaje y en la enseñanza. Dice acá el versículo 14 y el 15. Y ellos y todos los animales silvestres según su especie, todos los animales domésticos según su especie, todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra según su especie, y todos aven según su especie, todos pájaros de toda especie. Este es el versículo 14. Bien, pues, acá me llama la atención de que Noé obedeció a la voz del Señor. Me gozo porque el pastor le preguntó al hermano Mael de la suegra de nuestro hermano Noé, no creyeron, pero yo acá tengo una noticia, que los animales que criaron la suegra de Noé se salvaron. Dice que todos los animales domésticos se salvaron. Aquellas personas que no creyeron, la suegra, los cuñados, pero los animales domésticos que estaban en la casa de los suegros de Noé, ellos sí fueron avispados. Creyeron a la voz de Dios por medio de Noé y se metieron en el arca y salvaron su vida. Esos animales domésticos, esos loros, todos aquellos creyeron, fueron obedientes a la palabra del Señor. Me llama la atención de que el Señor tiene el cuidado de las aves. Me llama la atención de que el Señor tiene el cuidado de los animales. Me llama la atención que Dios cuida a los animales. Recuerdo que andando en mis andancias, yo mataba muchos pájaros. Oye, oye, todavía me acuerdo de un animal, de un pájaro, el cual yo lo cazaba bien, lo estaba cazando y cazando para matarlo con mi fonda. Recuerdo que yo estiré bien esa fonda por lo que más daba y resulta que esa fonda se enfotó y me dio en la costilla. Todavía me duele. Me acuerdo de que Dios cuida a sus animales, cuida a sus aves, cuida a los pájaros, me acuerdo de la costilla. Todavía me duele la costilla porque todavía me recuerdo que Dios guarda a los animales más también los pájaros. Acá también, el versículo 15 dice acá, vinieron pues con Noé al arca de dos en dos, de dos en dos de carne que había espíritu de vida. Los animales fueron obedientes. Yo recuerdo pues la enseñanza del Señor que nos da, al respecto, nos da por medio de los pastores. Aún nosotros los hombres no queremos entender a la enseñanza del Señor. Dice que entramos de dos en dos. Noé alante y los animales atrás. Ordenado, ordenado. Iba alante Noé y los animales atrás. Fíjense cuando nosotros vamos así a unos cultos unidos, llevamos una buceta, yo le digo a las obvias, poco a poco nos salen escorriendo, llevándose uno por delante. Imagínense que si los animales se hubiesen llevado por delante a Noé, a un elefante. Los animales nos dan una enseñanza acá de ser ordenado. El Señor le gusta la ordenanza. Le doy la gracia al Señor porque me llevó a Tierra Santa. Veo que Israel, muy ordenado, cuando vivía llegando a Israel, veía todas las agriculturas, todas las siembras. Me gozaba con el Señor. Y aún entrando en el hotel, veo todo ordenado. El pueblo de Israel es ordenado porque es un pueblo de Dios. Así tenemos que ser nosotros los pueblos del Señor, los que predicamos la palabra, los que leemos la Biblia, de ser ordenados y obedecer a la palabra del Señor porque somos hijos del Señor. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria al Señor Jesucristo. Continuamos con el 16 y 17. Y dice, Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra el arca. Se levantó. Pero lo que vemos aquí, hermanos, que siempre Dios, se repite mucho que hembra y macho, varón y hembra. ¿Entiendes? Aquí no se le coló a Dios ninguna cosa rara, la obediencia a la palabra del Señor. Siempre Dios, ¿verdad? Quiero mantener el orden en la palabra, el orden en la creación. Y vemos que Noé es una hembrita y un macho. No se le coló que hay dos varones juntos, dos hembras juntos. No, no. Dios mantuvo el orden allí en la creación. Los patos. Y hoy, sí, en los patos, pues con las paticas. Entonces, pero hoy la creación, hermanos, está tan mal, la maldad, ha contaminado tanto la creación de Dios, hermanos, que ya son dos hombres juntos y dos mujeres juntas. Y así no pueden entrar en el arca de Dios, así no pueden entrar en el arca, que es el Evangelio de Jesucristo. Prohibido. Así están expulsados a la eternidad de condenación. Más si andamos en el orden de Dios, varón y hembra, aquí, oh Dios, entonces es la orden del Señor. Y dice que pasado esto, vino el agua, empezó a llover, porque en aquel tiempo no llovía. Y era la incredulidad de la gente. ¿Cómo dice este que va a llover? Si antes hubiera el vapor de la tierra y daba el mantenimiento a la planta. Entonces, ahí está la incredulidad. Entonces, hoy nosotros decimos, Cristo viene, Cristo viene. ¿Cómo va a venir si ya se fue todo golpeado, todo azotado? Y para regresar, ahorita que la gente anda en el mago, no le van a echar palos, no le van a echar con el ártico romano. Ahorita le van a dar plomo a la gente. Y algunos dicen que viene un morrocoy, porque ha durado mucho. Y lo que pasa es que él es pacientoso, no queriendo que ninguno se pierda. Entonces, pero ahora nosotros decimos, Cristo viene, Cristo viene. Y en el arca de la salvación, en el arca del evangelio, no van a entrar dos hombres, dos mujeres juntos. No, no. Dice, hermano, que entrará aquel que ha confesado y ha creído el nombre de Jesús de Nazaret y le ha recibido como el único y suficiente Salvador. Y el arca del evangelio está que se levanta. Así como se levantó el arca, que la fuerza del agua la levantó, así Jesucristo va a levantar el arca del evangelio con la fuerza y el poder del Espíritu Santo de esta tierra que cada día se está contaminando. El Espíritu Santo es el que está llenando, está levantando, le dicen, el poder en el fuego, en la unción del Espíritu Santo. Se va llenando, le dicen, cada día está en el orden, le dicen, llenando el poder del Espíritu Santo, porque solamente el poder del Espíritu Santo levantará la iglesia de la tierra y seremos levantados para recibir al Señor en las nubes del cielo. Así que, amado amigo, te invitamos a que vengas al arca del evangelio. Entra, es tiempo de entrar, porque viene el tiempo en que la puerta va a ser cerrada y nadie la puede abrir. Cristo te ama. Amén. ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria! ¡Gloria al Señor! Me corresponde el versículo 18, 19, 20 y 21. No había más que me diera, dice así. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre su superficie de las aguas y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que habían debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Quince codos más altos subieron las aguas. Después que fueron cubiertos los montes y murió toda carne que se mueve sobre la tierra así como aves, como de ganado y de bestia y de todo rectil que se arrastra sobre la tierra y sobre todo hombre. ¡Qué tremendo cuando hay gente que no cree! Esta gente no creía lo que Noé estaba hablando que venía un diluvio. Quizás cuando se cerró la puerta quizás cuando comenzó a llover empezó la gente a gritar que le abrieran la puerta quizás se escuchaba el grito quizás ahí fue donde llegó la familia como decía el hermano Puerta quizás la suegra, los suegros, la familia, los cuñados quizás a muchos juzgarían a Noé que era quizás un maluco porque no amaba a la familia claro que sí la amaba porque Dios le dio oportunidad a esta gente para que se convirtiera para que hablar para que llegara allí al arca donde Dios le había dado esa bendición a Noé con su familia mucha gente cree que lo que nosotros predicamos aquí lo que está saliendo a través de estos hermosos matutinos lo que sale a través de la radio lo que los pastores predicamos es mentira quizás otros dicen no es que eso no tienen oficio no tienen oficio somos una de la gente del pueblo que más trabaja oramos por ustedes y esta gente quizás creía que este hombre muchos quizás decían no es que Noé no tiene nada que hacer y ya viene inventando lo que está haciendo quizás usted dice así amigo no es que el hermano Puerta no tiene nada que hacer no tiene nada que hacer un hombre que Dios le había dado toda su vida al Señor un hombre de 77 años que se levanta temprano desde tarde hasta madrugada en reuniones buscando la presencia del Señor lo que pasa es que Dios nos ha sembrado un amor por usted amigo y queremos que usted se salve ya ahora no va a ser con agua ahora va a ser con candela dice la Biblia que caerán las estrellas caerá fuego del cielo pero es tiempo que usted se arrepienta es tiempo que usted deje de ser burlador como esta gente y se convierta a los pies del Señor Jesucristo es tiempo que usted venga a los pies del Señor Jesucristo porque hay tiempo hay tiempo hay gente que cree que todo es mentira que lo que nosotros decimos aquí es mentira pero así como esta gente cuando comenzaron a subir las aguas empezó a creer pero ya era demasiado tarde que no nos alcance a usted la maldad que antes que venga el Señor Jesucristo a levantar la iglesia al pueblo santo usted esté inscrito en el libro de la vida hay tiempo todavía y me llama mucho la atención dice el versículo 21 las mismas aguas que hundían los incrédulos levantaban a Noé esas mismas aguas que estaban hundiendo a ese pueblo incrédulo eran las mismas aguas que levantaban a Noé como Dios hace diferencia de la gente que camina rectamente delante de la presencia del Señor Dios siempre va a hacer diferencia de un pueblo que está allí en la presencia del Señor a un pueblo que está rechazando el llamado que Dios te está haciendo hoy no seas indiferente a la palabra del Señor y a lo que nosotros estamos predicando ven a Cristo en el nombre del Señor la familia, las mujeres vengan a Cristo porque ese es el mejor camino que Él nos ha dejado que Dios te bendiga y que el Señor te guarde oigan esto en el nombre del Señor reflexiones las mismas aguas que ahogaban a los incrédulos iban levantando a Noé el barco con Noé adentro y con su familia usted estaba explicando hermana Kenia y yo estaba pensando en el asunto de la crisis la gente habla de la crisis la crisis y todo el mundo anda en crisis por la crisis económica que está afectando a las naciones pero mientras que el mundo está en crisis nosotros estamos aquí gozándonos en la presencia del Señor mientras que la gente amados hermanos está desesperado no sabe que va a ser del día de mañana nosotros estamos aquí con ese grito de victoria es que sale de aquí del alma no es un grito de victoria de aquí de la cabeza no es algo que sale del corazón de aquí adentro ¡Yeah! ¡Gloria a Dios! 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 Vamos ahora a la palabra del Señor ubique su Biblia y vamos a leer Jueces capítulo 5 estaremos leyendo desde el versículo 28 hasta el 31 repito Jueces capítulo 5 versículo 28 al 31 para eso tenemos a nuestro hermano Levi Garcías quien nos va a dar lectura a la palabra de Dios adelante Levi ¡Amén! leemos con la bendición del Padre la del Hijo y la del Espíritu Santo ¡Amén! la madre de Ciccara se asoma a la ventana y por entre la celosía a voces dice ¿por qué tarda su carro en venir? ¿por qué la rueda de su carro se detiene? la más avisada de sus damas le respondían aún ella se respondía a sí mismo no han salido no no han hallado botín y lo están repartiendo a cada una doncella a dos la vestidura de colores para Ciccara la vestidura bordada de colores la ropa de color bordada de ambos las dos para los jefes de los que tomaron el botín así perezcan todos sus enemigos oh Jehová malos que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza y la tierra reposó cuarenta años padre bendice esta palabra a través de ella señor ayúdanos bendice Dios mío a tu siervo cuando ha de hablarnos úsalo para tu honra y para tu gloria al necesitado amén y amén que toda la gloria sea para el señor oiga una cosa piense el burro y otra el que lo va montando amén aquí la madre de Cicara aquel Cicara que le esclavaron la estaca en la frente y lo dejaron ahí encallado en la tierra con una tremenda estacona que le metió ya él ahora la madre está esperando al hijo ella está esperando cuando viene Cicara cuando vienen cuando vienen sus carros y ella preguntaba y ella misma se respondía no eso es que se está repartiendo el botín eso es que acabó con los judíos seguro que se están repartiendo las vestiduras versículo 29 hermana hermana Débora versículo 29 como decían las más avispadas las más avispadas la que le llevaban la corriente a la señora madre de Cicara como decían las más avispadas en el 29 y 30 decían las más avisadas de sus damas le respondían y aún ella se respondía a sí misma no han hallado botín y lo están repartiendo a cada uno una doncella a dos las vestiduras de colores para Cicara las vestiduras bordadas de colores la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín esta madre pensaban que se lo comió acabaron con los judíos pero que había pasado hermana Débora hermana Dorca bueno el señor hermano Puerta les había entregado a nuestra hermana le había entregado a Cicara junto a ese a ese ejército que fueron contra ellos Dios le había dado a esta mujer lo que Dios le había prometido así lo hace el señor con sus hijos Dios promete este es un verso ahora lo meditaba hermano y Dios bendiga a las mujeres verdad cuando muchos este hombre este capitán del ejército salió a enfrentarse contra las mujeres hay muchos varones que les gusta enfrentar a las mujeres les gusta venir cuando ven una mujer que se está levantando que se va a predicar que se está levantando en un ministerio le caen encima hermano y comienzan a darle duro mire como el señor hace con los enemigos de la misma forma usted mujer que está llamada a predicar la palabra del señor quizá tiene miedo porque le van a salir en el camino tropiezo quizá tiene miedo de la gente mire aquí está la palabra para usted hoy así como Dios le dio la victoria a estas dos grandes mujeres así como Dios le dio la victoria para ellas en ese tiempo hoy para usted es esta palabra Dios también te entregará a los enemigos en tus manos y cuando aquellos piensen no esa no va a poder esa que va no mire ya la vamos a ver vamos a darle tres meses vamos a darle cuatro meses vamos a darle cinco meses no Dios te va a poner en honra y con lo que ellos se van a imaginar no va a ser comparado con lo que Dios te va a dar porque aquí dice que estas mujeres las más avisadas las más avispaditas estaban pensando que se estaban repartiendo el botín que estaban pues tomando mujeres para con ellos ajá y decían uno o dos a cada uno y así Sara le va a tocar y así Sara le va a tocar el vestido bordado de oro y así Sara le va a tocar esto estaban imaginándose cosas no se imaginaban que Jehová pues le había entregado la victoria a estas mujeres así Dios sorprende a sus hijos así Dios sorprende a sus siervos aquellos que confían en su palabra aquellos que creen lo que Dios ha dicho pues Dios te va a entregar pastora a ti esta radio Dios te va a entregar ese televisor Dios te va a entregar la comunidad el barrio porque Venezuela y el mundo entero a través de estos matutinos será para Jesucristo Amén gloria a Dios 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 hermano Jesús que ve usted en todo esto hermano Jesús que ve usted en todo esto bueno hermano Puerta yo veo pues que se cumple la palabra tal como está escrita bien lo decía nuestra hermana Dorca que las más avispaitas estaban allí una cosa es lo que piensa el ser humano pero otra es la que Dios tiene preparado de manera que nosotros siempre tenemos que ponerlo a él a él por delante que nuestras acciones y nuestras palabras sean las de él porque si no es así pues entonces no va a resultar bien ese plan que usted se está trazando ese plan que de repente usted quiere llevar a cabo pero no pone a Dios en el asunto mire créame que es mejor no hacerlo es mejor no dar ese paso porque no va a salir bien dice la palabra que con Dios todo sin él nada así que esa es la recomendación ponerlo primero a él y si es de Dios la cosa se da por aquí tenemos con nosotros muy buena intervención por aquí tenemos a nuestro hermano el pastor Leonel Perdomo pastor de la misión Valera 3 a ver pastor que ve usted en el versículo 31 bueno gloria al Señor le damos la gloria a Dios por esta intervención de nuestra hermana y nuestro hermano bueno podemos notar acá que Dios da la victoria a su pueblo la Biblia dice que Dios hace como a él le plaza y como él quiere esta mujer a él se dedicó a que Dios podía darle la victoria y pudo vencer el enemigo hasta ahora no ha habido o no habrá alguien que pueda contra el pueblo de Dios que pueda vencer el pueblo del Señor porque Dios es el que está con su pueblo y Dios es el que hace cosas grandes por su pueblo ciertamente Dios va a vencer los enemigos de su pueblo y Dios va a dar la victoria a la iglesia del Señor a todos aquellos que temen a Dios y aquellas mujeres así emprendedoras como a él que están dispuestas también a vencer el enemigo con la gracia del Señor ajá lee el versículo 31 dice así así perezcan todos tus enemigos oh Jehová más los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza y la tierra reposó 40 años bueno esto también quiere decir mi amado que que los que aman a Dios a los que aman a Dios sean como el sol resplandeciente hay una gran victoria para todo aquel que se acerca a Dios será victorioso y será fortalecido porque las fuerzas vienen de Dios y permaneceremos brillantes como el sol en la gracia del Señor Jesucristo vamos a la palabra del Señor nuestro hermano Henry Aldana nos da lectura a Ruth capítulo 1 versículo 1 al 6 dice así la palabra del Señor aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab él y su mujer y dos hijos suyos el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión el frateo de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí y murió Elimelec marido de Noemí y quedó ella con sus dos hijos los cuales tomaron para sí mujeres Moabita en nombre de una era Orfa y el otro en nombre de la otra Ruth y habitaron allí unos diez años y murieron también los dos Maclón y Kelión quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido regresó entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan acompáñame en oración maravilloso Dios del cielo y de la tierra ha sido leído tu palabra en el capítulo uno de hasta el versículo seis cuando ya es Señor el cierre de este maravilloso matutino donde tu presencia ha estado con nosotros Dios eterno coloca esta palabra viva y eficaz y cortante en los labios de nuestro hermano pastor para que las personas le germine el evangelio la semilla del evangelio y crezcan Señor como dice tu palabra te lo ruego en el nombre de mi Señor y Jesús Amén Amén toda la gloria sea para el Señor a veces andamos buscando felicidad donde no está andamos buscando progreso a donde no está andamos buscando triunfar a donde Dios nos ha mandado no nos ha mandado el Señor amados hermanos tiene abundancia para nosotros donde quiera que estemos en la voluntad de Dios este hombre junto con su mujer el Imelec dejaron la tierra santa para irse allá a Moab a los campos de Moab ellos pensaban ay si yo me fuera para los Estados Unidos ay si yo me fuera para España me dicen que en España le va muy bien a la gente porque pagan en euros yo me voy a ir para Alemania por ahí me escribió una vecina y me dijo que en Alemania le pagan a las mujeres que trabajan en las casas le pagan a las muchachas más de mil quinientos euros mensuales ay yo me mire déjese de estar creyendo en cantos de sirena que el Señor reprenda al diablo se fue amados hermanos el Imelec siguiendo rumores porque donde quiera que nosotros estamos está la bendición de Dios la Biblia dice que en toda labor hay fruto una vez subí aquí a Mesa Cavaca donde hay un hermano italiano que tiene un vivero muy bonito y yo veo una mata de manzana con manzana y una de pera y yo me sorprendí y aquí se dan las peras y el italiano se rió de mí el italiano me dijo mira lo único que no se da es lo que no se siembra lo que pasa es que ustedes son muy flojos ustedes no les gusta sembrar yo siembro aquí la manzana y aquí está la manzana yo siembro aquí pera y aquí están las peras hermano esa broma me quedó metido aquí debajo del sombrero esa broma me quedó metida en la cabeza que uno lo que tiene que hacer es sembrar sembrar hermano lo que tú siembras se va a dar en ese patio que Dios me ha dado ay yo me puse a contar el otro día la cantidad de frutales que hay ahí mandarina naranja coco aguacate lechosa mango tamarindo mango mango y mangas pero bastante mango que caen y los vecinos vienen a buscar mango hermano y yo me puse a sacar la cuenta de esas tremendas matas de aguacate ah pero eso no se hace en un día hay que trabajar la tierra para ver el resultado estos dejaron la tierra santa oiga la tierra bendita para irse aventurar para irse a buscar en Moab para ver como le iba pues en el versículo 13 murió Aimelec el padre de familia se va el hombre con su mujercita y sus dos muchachos al llegar allá se murió Aimelec porque dejar la bendición por andar aventurando gente que dejan la iglesia no yo no me puedo congregar porque es que yo estoy muy mal económicamente voy a salir con el taxi y viene otro taxi por ahí le manda un matracaso y lo voltea mis amados no dejes la palabra de Dios no dejes la bendición por andar aventurando los dos muchachos tomaron mujeres y se casaron oigan bien los dos muchachos tomaron mujeres y se casaron hermano Levi que pasó en el versículo 5 los hijos siguieron el ejemplo del padre el padre se fue toditos se fueron detrás de él ahí hermano mire una mala reje echa a perder un rebaño que pasó en el 5 dice que murieron y murieron también los dos Madón y Kelión quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido y que pasó entonces en el versículo 6 entonces se levantó con su nuera y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan bueno aquí tenemos hermano Puerta y todo lo que nos están oyendo y nos están viendo que es importante reflexionar y reconocer fíjese que ellos se adelantaron y ya vieron las consecuencias lo que hicieron fue que se murió el esposo se murieron los hijos pero Noemí se dio cuenta del asunto y dijo no yo no me voy a quedar aquí porque yo me voy a morir también y se fue y regresó cuando escuchó que estaba llegando allá había prosperidad es que a veces Dios permite que pasemos por pequeñas dificultades pero luego viene la bendición después de la tormenta viene la calma que esto es una enseñanza para todos nosotros vamos a mantenernos firmes en el Señor manténgase firme en los matutinos manténgase firme en la misión manténgase firme en su hogar manténgase firme por todos lados si anda con Jesucristo que Dios le va a dar a usted la victoria así dice la palabra del Señor diga conmigo amó la maldición amó la maldición y esta le sobrevino y esta le sobrevino no quiso la bendición no quiso la bendición y que pasó hermano Henry y esta se se alejó de él hermano mire dejar la bendición por andar aventurando gente que han dejado su iglesia gente que se han ido de entre nosotros la Biblia dice salieron de nosotros porque no eran de nosotros porque no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros hubieran permanecido con nosotros ese hombre Aimelec dejó la tierra santa se llevó la pobrecita mujer por ahí a pasar trabajo en una nación extranjera se le murió el hijo mayor se le murió el hijo menor se murió él la mujer se sacudió la mujer dijo no yo aquí no me quedo o yo mis amados hermanos que allá en la tierra santa había bendición que Dios estaba bendiciendo a su tierra visitando a su tierra con abundancia de comida le pasó como al hijo pródigo hermana hermana Dorca que le pasó al hijo pródigo él salió a buscar felicidad no yo no me quedo en este campo yo me voy a buscar felicidad que le pasó al hijo pródigo bueno hermano puerta el hijo pródigo por haberse ido a buscar felicidad donde no la tenía quedó pues arruinado perdió su plata porque dice la biblia el pasaje donde explica esto que él le pidió a su padre su parte se la llevó después que no tuvo ya nada los amigos lo dejaron se fueron y bueno no le tocó otra que regresar humilladito a su casa humilladito nuevamente donde su padre amén toda la gloria sea para el señor si usted ha dejado su hogar si usted ha dejado su mujer ha dejado sus hijos abandonados si usted es una persona que ha dejado la bendición y anda aventurando por allí buscando felicidad mire no lo piense dos veces este es el mejor momento para que usted reflexione como reflexionó el hijo pródigo póngase la mano en el corazón conmigo baja la cabeza y oremos al señor hasta cuando vas a estar vagando buscando bendición donde no la hay la bendición la bendición está aquí a los pies de jesucristo inclina tu cabeza y repite esta oración conmigo diga dios mío dios mío en este momento en este momento reconozco que soy pecador reconozco que soy pecador que he andado vagando lejos de ti que he andado vagando lejos de ti pero en este momento yo vengo arrepentido confesando mis pecados te pido jesús que entres en mi corazón tú eres el hijo de dios tú eres el hijo de dios que vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido señor jesús sálvame escribe mi nombre en el libro de la vida en el libro de la vida todos mis pecados no quiero morir lejos de la salvación por eso vengo arrepentido a pedirte perdón salva mi alma yo te recibo eres como mi salvador salva mi familia dame el gozo de la salvación soy de Cristo que lo sepa el mundo entero salva mi familia gracias señor gracias por haberme escuchado por haberme escuchado quédate conmigo para siempre quédate conmigo para siempre amén 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 amén